Bienvenidos a todos a un nuevo Q Noticias. En este programa te vamos a mostrar una nueva patente de nuestra universidad, la muestra Nosotros Rodolfo y el panel de enfoques actuales sobre el primer peronismo. ¿Qué te parece si comenzamos con el programa de hoy? El laboratorio de hormigas de la Universidad Nacional de Quilmes trabaja sobre el control biológico de las colonias de hormigas cortadoras de hojas. Este grupo de investigadores logró que nuestra Casa de Altos Estudios recibiera el título de patente emitido por la Oficina de Marcas y Patentes de Estados Unidos, donde se reconoce esta técnica innovadora. Fue producto del pedido de los productores agrícolas y de mucha gente que sabía que yo trabajaba con hormigas y decía, bueno, ¿por qué no te pones a trabajar con hormigas cortadoras que son plagas nuestras? Específicamente esta patente es una patente que permite controlar una plaga que afecta a la industria forestal y lo que hace de alguna forma es demostrar que tenemos chance de poder transferirlo, de poder acercárselo a una industria para poder utilizarlo. De esa manera tener recursos económicos a partir del licenciamiento de esa tecnología y también contribuir a la construcción del prestigio de nuestra universidad. Lo que nosotros utilizamos son cebos a base de microorganismos. Estos microorganismos matan a las hormigas y al alimento de las hormigas, que en el caso de estas hormigas cortadoras se alimentan de un hongo que ellas cultivan a partir de las hojas que cortan y acarrean y llevan adentro del nido. En este caso es una patente que está presentada en tres países, en Argentina, en Brasil y en los Estados Unidos. Lo que hace es demostrar de alguna manera cómo la investigación que se realiza en la universidad puede tener un impacto industrial y para un beneficio social. Es como el logro al final de toda una carrera de investigación, pero por otro lado para mí la patente no significa nada si esto no pasa a la sociedad. Entonces creo que es sumamente importante que ahora el producto se registre y después de eso hay que buscar empresas que quieran adquirir el producto. Hay un potencial uso comercial de la tecnología, por eso elegimos hacer la presentación en estos tres países y esperamos de esta manera poder recuperar parte de la inversión que hizo la universidad a través de la Secretaría de Innovación y Transferencia Tecnológica para poder valorizar el conocimiento desarrollado por el Laboratorio de Hormigas. Rodolfo Walsh, periodista, escritor y militante, fue desaparecido el 25 de marzo de 1977 durante la última dictadura cívico-militar. A 40 años de su desaparición física, se desarrollaron en nuestra universidad distintas actividades abiertas a la comunidad para recordar su vida y su obra. Esta muestra surge a partir de un trabajo colectivo, de una experiencia colectiva que incluye la convocatoria a artistas y a coordinadores de talleres de trabajo con distintos materiales de Walsh. Que abra las puertas a productores de arte, a artistas, para poner en tensión algunos temas me parece como que es un eje muy importante en tanto a la comunidad que habita la universidad a los vecinos, al entorno, al barrio. Son espacios de mucha circulación y entonces la idea es que lo pueda ver la mayor cantidad de gente de la universidad. De todas maneras, esta exposición, nosotros Rodolfo, ahora va a ir a la Escuela de Bellas Artes Carlos Morel en el espacio cero, así que ahí también va a tener otro público y va a seguir circulando. Pensar una instancia de reescritura, de pensar la creación de una obra en un formato que incluye el registro escrito, lo oral, la imagen, la fotografía. Poner en diálogo esto a los más jóvenes que no tienen por ahí esa memoria del cuerpo, si esa memoria de haber estudiado, pero no la memoria del cuerpo, de haber transitado, ponerlo en tensión con el tema, en discusión, en observación, en conversación, bueno, creo que ese era el fin de las visuales y el fin del videoarte en este caso. Es un poco mantener vivo su impronta, su palabra, su actualidad, su vigencia, que la tiene y que es tenerla siempre presente. El panel de enfoques actuales sobre el primer peronismo busca reflexionar sobre distintas miradas clásicas relacionadas a la actualidad. Esta charla, abierta a toda la comunidad, estuvo realizada por el Centro de Estudios en Historia, Cultura y Memoria, en conjunto con la Licenciatura en Historia. La idea es, entre la Licenciatura en Historia y el Centro de Estudios de Historia, Cultura y Memoria, promover espacios de reflexión en torno a diferentes tópicos, tópicos que son fundamentales dentro del campo de estudios de la historia y de la actualidad. El primer peronismo, en general, las primeras producciones bibliográficas estuvieron en manos de sociólogos y plantearon el proceso de industrialización y la realidad de Buenos Aires. Sin ninguna duda, el peronismo tenía un impulso democratizador, pero también tenía un impulso autoritario. Me parece importante que entendamos lo heterogéneo que fue el peronismo y que desde siempre tenía distintas corrientes. Con alumnos de grado, con colegas, con graduados y público en general, nosotros pudimos, en esta ocasión, transferir los conocimientos que producimos a lo largo de nuestra etapa de estudio del primer peronismo. Tenemos que estudiar cómo dialogar. Tenemos que desafiar nuestras propias suposiciones acerca de ciertos fenómenos políticos, sociales y culturales. Es esto de poner la lupa sobre algo y cómo eso efectivamente puede llevar a una reflexión y una ruptura en los paradigmas clásicos respecto, por ejemplo, al tema del peronismo. Esto fue todo por el programa de hoy. Si querés volver a verlo, podés ingresar a nuestra página web. También seguirnos por nuestras redes sociales. Además, podés encontrarnos en el campus virtual de la modalidad de estudios a distancia de nuestra universidad. Nosotros volvemos a encontrarnos la próxima semana. ¡Gracias!